dora la exploradora mamá papá he decidido irme de viaje por selvas inexploradas con un mono como única compañía para vivir aventuras por ninguna razón en particular qué opináis sobre esto pues vale sois unos padres de mierda cállate niñata o botas eres el mejor compañero del mundo calla y cómete mi mierda zorra y el mejor del mundo oh vaya nos hemos perdido te gustaría ayudarnos dora a quien le estás hablando no tengo ni puta idea ahora quizá deberías dejar de fumar esa mierda no 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 yo diré cuando será suficiente pero dora es malo para ver la mochila habla o dios deberíamos de haber traído algo de agua y comida para esta aventura verdad botas soy sensual que haría ver grill si estuviera en esta situación guapo Chao.